Ahorita cuando viene Carlos, el número 15, en la segunda posición, Quindío, Quindío, ahí viene para la primera, es Juan Carlos Flores del Valle, el que entra para la primera, ahí pasa el Quindío con el guía, el número 8 en la tercera posición, Valle, Urián Alzate. Cruz de los 40, 44 años, en la manga número 2, 72, en la primera posición, Valle, el corredor Manuel Ospina con el número 42, pasando Ospina, Valle, Urián, la segunda posición, Andrés Ocampo, el corredor con el número 83, última recta, Valle, 1, 2, en la tercera posición, número 27, Óscar Palacio de Bogotá. Y la manga número 73, cruce los 40, 44 años, Juan Caicedo, Bogotá, ahí viene Ramiro Rodríguez del Valle, Bogotá, Alexander González, en la primera posición, tenemos el corredor número 23, Alexander González, el de Bogotá en la primera posición, en la segunda, aparece el número 18, Juan Caicedo, y entrando el corredor del Valle, Ramiro Rodríguez. Cruceros, 45 años, y más de la manga número 2, 74, el Fusi Castillo, se viene el corredor con el número 31, ese es el, perdón, el corredor que viene el 68 del Valle, el número 32, en la segunda posición, Enricoy, Bogotá, el número 31, Bogotá, Javier Rodríguez.